En el debate del Bailando en la Autoridad, es tremendo. Ay, sí. ¿Ya se amigaron con Laura Uffal o no? Sí, o sea, fue la charla ahí, quedó ahí. ¿Te vio Ángel? Sí, no hay nada más malo que Laura Uffal. ¿En serio? Para mí es divina, es una de las mejores... ¿Usted trabajó con Laura, una de las mejores periodistas? No la conocés tanto, entonces. ¿En serio? ¿Laura Uffal? Pobre chica, le hicieron pasar un mal momento en el debate. Pero Laura Uffal no creo. Entre Denise Duma que no entiende nada, y Laura Uffal que es mala. Denise es un amor. No, no, ¿qué dice? Perdón, ¿cómo Ángel? Que Denise Duma sí es la conductora del debate. Sí, pero está en Narnia siempre. Sí, pero ella debe ver todos los programas del Bailando. Y Uffal quiere hablar más que la conductora, entonces aprovecho con la chica. Pero lo que yo no llego a entender es, ¿usted cree que Denise no ve los programas nuestros? No, Denise te lo confirmo, no ve los programas. No mira nada. ¿Hace el debate del Bailando y no ve los programas? Como de taquito. ¿Cómo? Como de taquito, como la mayoría de la tele, que no ven nada y opinan. No. Bueno, señores. Yo a la Uffal la banco, a mí me trataron mal al debate. Miren, acá a la banca. Bueno, mirá. Pero a vos no te pregunté, era con ella el tema. Pará, Ángel, no te calentes, tranquilo, más de pasito. Me mata como contesta a ella. Sí, no, no me gustó la ninguneada. Claro. Está todo re bien. Perfecto, claro. Está todo re bien con todos, pero si no, o sea, si siempre está el respeto, genial, pero no, no me voy a bancar la ninguneada. Encima ya me lo hizo la tercera vez, ya exploté. Ya, Marce, la otra vez no vine, hoy vinimos todos, estamos con Flor. Está bien, es lo que hay que hacer, te voy a aplaudir porque viniste, es lo que tenés que hacer. Pero veo que a alguna falta no le decís nada. No, no, sí, sí, son todos sancionados. A mí me cagaste a pedo, me mandaste mensajes, todo, por la duda. No, no, pero bueno. Ahora estamos acá, así vestiditos de bachata, ¿eh? Me encanta, me encanta. Muy bien. Señores, Yello, Gregorio, Marto, Morales. ¿Qué ritmo que viene? ¿Qué ritmo van a hacer el que viene? Pop hit. Pop hit, perfecto, muy bien. Señores, 19. Un quilombo, un quilombo, un quilombo mal, ¿eh? ¿Un quilombo mal? Sí. Un quilombo. ¿Con un solo tema o mezclan temas? No, un solo tema. Perfecto. Te va a encantar, Ricky Martin. Ricky Martin, me encanta, Ricky Martin, me encanta. Lo amo a Ricky Martin, además es un amigo, lo quiero. Me encanta. Lo amo a Ricky Martin, me encanta, Ricky Martin, me encanta.